Hola que tal me veo por ahí eso como están bienvenidos a un nuevo vídeo del canal simonuca con mosca van a tener que disculparme la iluminación estoy en una cabaña y quería mostrarles un poco lo que hago cuando está lloviendo cuando llueve lo que yo hago es pasar a utilizar un land jack porque voy a andar con un rain jacket es mucho más cómodo andar con un rain jacket y el lander que andar con un aparato como éste que es un chest pack voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo donde lo pueden ver este chest pack es el william joseph ya no lo fabrican pero la versión de un cual el overlook es como lo que los vendría a reemplazarme para mi gusto yo tuve el overlook y tengo éste el overlook lo vendí porque este es mi favorito pero el segundo favorito sería el overlook entiendo que pesca total está teniendo cosas de un cual bien hay algunas cosas aquí que no puedo andar trayendo acá está lloviendo entonces este lander creo que es un unboxing es un lander que compré en ebay me permite tener unos spools o bobinas de tippet secante corta hilo para dejar secando las moscas cierto y lo básico la ventaja que acá este sistema en el chest pack tengo cosas que puedo mover rápidamente de un lado a otro por ejemplo este sistema que se llama mono master que sirve para botar el tippet a mí no me gusta andar botando el tippet en el agua y por lo tanto lo paso acá al lander rápidamente y ya estoy el flotante que ando trayendo acá en la que el luna acuel que sirve muy bien para moscas con cdc yo estoy en un curso actualmente con pedro pablo pinos y david ferreras que ferreras un curso bueno ellos son los que inventaron el tema de la pesca al hilo y hay un capítulo donde se pesca en tanden al hilo y se utiliza mucho mosca seca con cul de canar la ventaja de cul de canar que las plumas se pliegan un poco y es más fácil hacer el lanzamiento y el luna acuel anda muy bien hoy día no voy a pescar con mosca seca pero siempre ando trayendo en este lander el jink que es una solución similar al luna no es tan a ver es muy excelente el problema que tiene es que cuando hace mucho frío queda demasiado pastose cuando hace mucho calor se liquifía o se pone muy líquida en el lander siempre tengo un par de mostatos que es lo mismo que tengo acá un nipper que es lo mismo que tengo acá los tengo repetidos sin embargo se pueden cambiar fácilmente esto se saca rápido y se cambia pero eso es más o menos lo que ando trayendo lo único que tengo que poner ahora son las bobinas que tengo que sacar de acá como está lloviendo y está nublado no me complica o no me asusta tanto tener unas seis horas esto a la luz el flúor de carbono se degrada mucho con la luz UV vamos a sacar entonces para poner las bobinas hay que quedar lista y así más o menos queda el lancha este corcho es para poner las moscas pero básicamente uso esta lengüeta de uncua para colocar moscas aquí y esto es magnético la ventaja de éste venía en un de regalo cuando me compré uno de los chest pack y me lo quedé justamente para ponerlo acá a pesar de que éste con el corcho tiene para poner las moscas pero en cuanto a que estén más cómodos y bien eso es lo que voy a dar trayendo más dos cajas de moscas que voy a andar trayendo en los bolsillos estas son ninfas con pelo y estas son ninfas también denominadas perdigones porque están cubiertas de laca o resina UV lo que permite que caiga muy rápido en la columna de agua y este es mi kit para pescar con lluvia ahora que ya lo mencioné quiero regalarle algunas cositas que he aprendido en el curso como he mencionado el carrete que tengo preparado yo es el sage ISN voy a dejar un link en la descripción del vídeo al review y al unboxing en este carrete sage tengo backing 100 yardas de backing o si me parece que 100 o si 100 yardas de backing tengo una línea la ultralife nymph de visión científica anglers vende y río también vende y después tengo aproximadamente dos largos de la caña que vendrían haciendo 6,6 metros o 22 pies monofilamento bicolor y finalmente una un loop podría ser una anilla y después tippet 5,6 x de fluorocarbon porque se los menciono porque si ustedes no van a competir no necesitan usar la anilla pueden reemplazar la anilla por un micro loop pueden hacer un perfecto look pequeñito y es suficiente lo otro es que no tienen que tener no necesitan la línea ultra light nymph o las que vende río o científica anglers y pueden tener entre 15 y 20 metros de hilo madre bicolor el ideal para partir digamos que sería un 3 x y después se van volviendo más fino se tienen un buen manejo puede ser 4 x o 5 x y en vez de tener el backing ponen nylon o monofilamento 040 o 030 porque se los menciono porque el mono finamento bicolor que es de nylon el nylon absorbe agua entonces se deteriora entonces el backing que normalmente es de tacron absorbe agua y se seca muy lento a diferencia del nylon que se seca más rápido y ahí tienen un seguro de los 15 a 20 metros de línea bicolor más unos 20 metros de nylon y con eso quedan con 50 metros de línea que es suficiente otra recomendación que hace pedro pablo pinos de utilizar el carrete más liviano que puedan y para él eso de equilibrar la caña no existe mientras más liviano todo mejor se los dejo ahí porque finalmente va a depender del gusto de cada uno y eso es como transformó lo que tengo aquí acá llevo lo mínimo obviamente en mi cuerpo voy a andar con un cuchillo y un par de cosas más los lentes un sombrero en el caso de la pesca con lluvia en vez de utilizar este sombrero utilizo un jockey la ventaja del jockey como sale hacia adelante el gorro del rain jacket se maneja súper bien es como la forma de usarlo y esta lupa que utilizo para poder ver cuando ato las nudos lo paso al jockey y así es como me transformo de un día normal a pescar con lluvia si estuviera obviamente pescando con streamers este setup serían un par de cajas con streamers andaría con tippet 0x y nada más andaría con los río clip un par de ellos en un bolsillito en una bolsita obviamente no andaría con este carrete tendría una línea 5 o 6 con una caña de acción rápida de 9 o más pies para foscas seca lo mismo sólo que iba a depender del río podría ser una línea una calle número 3 a una número 5 dependiendo de las moscas secas que a tirar en días lluviosos es preferible o yo prefiero utilizar moscas secas que floten bien moscas secas que sean hechas con materiales como materiales como goma eva o que se yo donde mantengan una buena flotabilidad de todas formas yo creo que los días nublados los días con lluvia son los mejores días de pesca quería obviamente mencionarles además que los lentes nublados o no son importantísimos porque en el caso que esté nublado en vez de protegernos del sol nos protege los lentes lo primero que hacen es protegernos de los anzuelos de las moscas segundo del sol y los reflejos del agua pero lo más importante son las moscas por lo tanto para días lluviosos y nublados recomiendo lentes con tinte amarillo idealmente foto cromáticos para que se oscurezcan se es que la intensidad lumínica aumenta y se aclaren sino de todas formas para los que no saben tengo una página web www.simonocaconmosca.cl que va a aparecer acá abajo el link en donde estoy vendiendo muchas cosas que ya no estoy utilizando y hay lentes amarillos que tengo que son polarizados que no uso que les pueden servir entre otras cosas son productos usados lo único nuevo que hago son las moscas que las ato ha pedido el resto son cosas que ya no estoy usando lo menciono porque muchos que creen que tengo abierta una tienda y no es tan así lo que pasa es que el trabajo en ti y sé cómo hacer esas cosas entonces para mí es más cómodo tener una tienda y dar un buen servicio a través de esa tienda y página web que estar así por whatsapp por cosas con más informales que al final a mí se me olvidan cosas que hay correos de seguimiento les llega correos cuando con el número de tracking de chile express pueden pagar con chile con perdón con mercado pago con paypal así que es una buena opción no lo olviden www.simonocaconmosca.cl hay cosas de camping y de pesca incluido cuchillos sillas afiladores cocinillas sacos de dormir carpas carretas son todas las cosas que básicamente utilizo yo para mi pasión que es la pesca y que voy renovando o que si ya no uso es porque tengo otra que lo reemplazó y no quiero tener las cosas ahí suelta cuando otra persona podría aprovecharla a un buen precio así que bueno no se pierdan el vídeo de la pesca porque les voy a mostrar algunos tips con con lluvia la caña ya está como mostré en otros vídeos ya está recubierta de nylon para evitar que el hilo se me pegue a la caña voy a mostrar algunos tips de pesca con lluvia visibilidad y ese tipo de cosas así que no se pierdan el próximo vídeo que va a estar más que interesante como dice el Mauro Inc este vídeo fue cortito pero pueden ver la importancia de tener un par de cosas más lo otro mencionar que si tienen un banano que es impermeable no necesitan hacer tanto estar haciendo cambio lo otro que si tienen un chest pack impermeable tampoco tienen que estar haciendo cambio hay distintas marcas que venden de esas distintas cosas que les estoy mencionando y efectivamente son impermeables va a depender entonces ya de cada uno si pagar más por algo impermeable o tener algo así y poder hacer los cambios incluso si es que van a salir por un par de horas en verano este set también es bueno en cuyo caso las tippets yo las andaría guardando en el bolsillo y no acá colgando eso es bueno amigos si les gustó el vídeo denle un like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad